Buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo que estamos de nuevo con el Fear 3 y aquí estamos con el señor Johnny Boss. Hola hola chicos. Pues nada aquí estamos en el episodio 4 que se llama Suburbios y nada vamos a darle, vamos a salir. Oye, ¿lo antes está disparada? Sí, un poco, un poco. Joder, no lo sabía. Mira la sangre donde me la han dejado. Mira donde me la han dejado. Hostia, hostia, ahhh. Está ahí campeando. Esto parece blanco. Yo les digo que vengan, mira, mira, mira qué hago. Con el... Vení. Ah, bueno, nos vamos. Es inmortal ese tú. Ya está. Pues bueno chicos, termina de... Bueno, da igual. Eh, estamos. Joder, si es que no nos lo dejan tú. Dan costo y labras. Vente por ahí, vente por ahí tú. Mátalo tú. Toma, vamos por culo cabrones. ¿Y el otro? No le llego, se ha agachado. Quito lo de cámara lenta. ¿Una granada tú? ¿Estás tiré? Toma, lo he reventado. Lo he reventado. Lo he reventado, cabrones. Así tienen armas, ¿eh? ¿Ah, sí? Espérate, ¿dónde está? Bueno. Ah, pues el suelo dice. Gracias. Bueno, he de decir que muchas gracias a todos por el recibimiento del juego en el canal de Charlie. Eh, que la verdad es que, bueno, he leído ahí los comentarios y... Y a la gente le ha gustado bastante Charlie, el juego. De hecho te piden más y más. No sé. Bueno, es que está muy, muy buen juego. Es... Joder, nos ha costado encontrar un juego así cooperativo que... Sí. Yo desde... Puedo decir, yo creo que desde... ¿Desde Adder Space, no? No. Desde el... ¿Cómo se llama? Eh... El Army of Two, ¿vale? El Devil's Cutlass. No he jugado uno tan... Hola, ¿tú me han matado? Madre mía, siempre he matado las granadas. ¿Sí, eh? ¿Una granada te ha matado? Sí, sí. Sí, sí. Ya, me he quedado aquí detrás, escondido. Es que no me acuerdo cómo se llama... Cómo se llama yo las granadas tú. Espérate, voy a matar a este tío. Ponlo de la cámara lenta. Bueno, tú lo has dejado sin cabeza, lo he pillado justo. Corre, corre, que me tengo el tío en rojo, tío en rojo. Tío en rojo. Lo he visto como lo has dejado sin cabeza en cámara lenta. Espérate, espérate, que voy a... Es que voy a chufar a otro. Ahí lo tienes. O lo doy yo. ¡Oh! Lo he visto, salí volando. Por aquí. Vale, si lo pones otra vez en la cámara lenta... Sí. Y le pillo uno por la espalda, me dan como cago cinco desafíos. Ah, vale. Los diez desafíos. Sí, ahora te aviso. No, hombre. Ahora, ¿cuánto pueda? Sí, pero tiene que ser por la espalda. Píralo por la espalda, eh. Va. ¿Qué hay por aquí? Alba. Hostia, ermita buena, chaval. Por aquí se puede adentro. ¡Eh! Ahí tiene esta puerta. ¡Hostia, mira! Hostia. ¿Qué cojones? Mira, alguien ha tenido la regla. ¿Cómo se ponía? Aquí. Bueno, bueno. Aquí tiene que ver un cuerpo o algo, ¿no? O sea, de esos especiales. Eh, perdón. Que no hay nada. Que automata. A ver esta. O sea, no se puede abrir. ¿Y este? Tenemos que subir. Bueno, aquí hay un altar muy siniestro. Ah, que... Está lleno de ositos. Y ahí son una música siniestra. ¡Oh! He visto una sombra. Yo también. ¡De frutas! Me estoy cagando ya, eh. ¿No hay cuerpos de esos especiales o qué? No. Vale, va a avanzar. ¡Eh! Se caen solo las botellas. A ver. Entro a la nevera. No, no hay nada. Tienen que ir a Mercadona. A ver, el super ese de tu barrio. Jajaja. 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 No, pero hay que subir para arriba, eh. Sí, ya, ya. Vamos a subir. Jajaja. 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 Es mucha sangre. Se ha abierto solo la puerta. Mira, 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 mira. Oigo, acaba de explotarme uno en la cara. Jajaja. ¿Qué dices? ¿Es aquí dentro? Sí, sí, ha explotado. Estaba ahí de cara a la pared y ha explotado solo. Magot. ¿Y esto que es tú? A ver. Cámara lenta. ¿Qué te ha pasado? Estoy viendo este arma. Mamba. No puedes esconderte. Oigo a la gente, tú, pero no sé dónde. ¿Tú lo ves? Habrá que bajar. Ah, vale, estamos en la otra parte. Vale, vale. Oye, aquí. Ah, aquí hay un robot, tú. Aquí hay un robot de estos, espérate. Espérate, espérate, que no me acuerdo cómo está. Eh, al... A la X. No. A ver... A ver... Vale, me he equivocado. Joder, me... 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 Me pasa muy mal otra vez. En vez de darle a un partido, le he dado al solitario porque me he equivocado del R1 o... Joder. Ya, es que hacía días que no jugábamos y... Se nos olvidan los controles de tantos juegos. Joder, tío. Es que... Está empezando a ser una locura eso, eh. No. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Eh, hay una en cámara lenta. Sí, espérate, espérate. 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 Pon la cámara lenta ahora. Pon la cámara lenta ahora. Espérate, ya está, ya está. Te está matando esto. Voy a poner yo por este. Bien, ya está. ¿Ya lo tienes? Vale. Sí, bien. He subido yo también de... Me tengo que esconder. Me tengo que esconder, Charlie. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uff. Madre mía. Ahora me pone que mata 15, pero 15 no. 15, ¿así? ¿Así como estábamos? Sí, pero da igual. Viene mucha peña, eh. No pasa nada. Cuidado, cuidado. Lo tengo, dice. Ya estábamos, ¿no? Ya estábamos, ¿no? Ya estábamos, ¿no? Sí, con mi super tiro. No caí yo, no. No caí yo, no. No caí. 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 ¿Qué te pasa, tú? ¿Dejas que mate a dos o tres? No hay vienen más. Cúrame. Si matas a tres es un desafío de esos. No, pues... No venen más. Es muy difícil, macho. O sea... Qué guapo está este puto juego, Max. ¿Qué ha pasado? ¿Se me ha puesto ahí en blanco y negro todo, tío? ¿En blanco y negro? Sí. A lo mejor es de tu movida, de tu personaje. Mira esto, mira esto, y tú ejecutando. Mátalo. Toma, tomo por culo. Sí, cuando lo pones en cámara lenta lo mato directamente. Ah, pues mira, ventaja que tienes. Uy, le he quitado la cabeza. Hostia, lo has roto todo tú, vaya fe. Es una granada, una granada Charlie. Buah, hostia, oh my god. Casi me mata, eh. Sí, sí, a mí, me ha dejado tan rojo. Putas granadas, están chetadísimas. Es una granada de Call of Duty. Uy, 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 voy. Me mata ese. Toma. Hostia. Te acabo de hacer ahí un Kamuhuki. No sé, me la he inventado, chicos, la palabra, ¿vale? Ya, 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 ya. Me la acabo de inventar. Se tiene una cegadora. Toma, toma por culo, eh. Yo también mato, eh. Sí. A por este, a por este. Cámara lenta a tope. Y por arriba, que te están dando. Toma. Oye, arriba veo el balcón, me lo aprecio, ¿no? Cuando ponen la cámara lenta, tío, qué guapo. Es que los mato directamente con... Oye, oye, oigo a otro, tú. Hay que ir por aquí, Charlie, mira por aquí. A ver. Mira, mira, miralos. Cámara lenta, cámara lenta. Espera. Estoy una cegadora. Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Charlie? ¿Qué? ¿Qué vuelta atrás? ¿No jodas? Sí, los iba a matar y de repente... Bueno, bueno, que coño. Se ha petado el juego, tú. ¿Ha pasado lo mismo a ti? No sé, a mí se me va a petar el juego de repente, ¿sabes? ¿Sí? Ah, era lag. Me ha puesto directamente aquí, en el salto. ¿He vuelto para atrás? Sí, habrá sido lag, eso. A mí me va a tomar, de repente, ¿sabes? Aquí tienes cositas, eh. Mira, ven. Sí, estoy pillando mis armas. ¿Dónde? Mira, que tienes a uno detrás, tú. ¿Y otro ahí? Mira, mira, mira. Mira, Johnny. Cegadora. ¡Es mata a los dos! Ahí está, ahí está. ¿Qué cojones? Los se mata a través de la chapa. Hostia, mira, una eléctrica. Eh... Vale, chalito fresco se ha quedado. Y yo también. Cuidado, madre mía, que nos rodean. Vamos a puñetar. Madre mía, que nos rodean. Madre mía, que nos rodean. Madre mía, que me mata. Madre mía, que me mata. Madre mía, que me mata. Tira una mierda esas. No se le ha dado. Hostia. Me voy a esconder, espérate. Uff, me tengo a esconder, espérate, eh. Uff, me tengo a esconder, espérate, eh. Uff, te en rojo, tío. Uff, te en rojo, tío. Ay, va tú, espérate ahí. ¿Me matas? Vale. Ya está. Aquí hay otro. Lento, lento, pon lento. No me queda. Toma. Hostia. Va a matar, va a matar. ¡Hala, es un robot! Oh my God. Es un robot, tú, que hay aquí, en la colina. Le he tirado a una Pikachu. Tú, 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 tú. No hay que estar a cubierto. No, el robot, que te tira de todo. Pues va, que nos viene en Metal Gear. Yo estoy ahora... Uy, uy, este tipo de... Uff, me he matado. Muere. Para nada. Ya está, ya está, ya está. Va. Va. No le ha ganado nada. No, no, que sigue vivo. Le da, Johnny. ¡Cámara lenta! Dale, dale. Yo mato lo que tienes detrás. Bomba, llegó. ¡Qué explosión! No sé lo que ha pasado, pero acabo de hacer una pedazo de técnica de Kaito, que flipas. Kaito? Hostia, ¿qué es? Sigue saliendo tú, bro. ¡Azo! Uff. Acabo de hacer la técnica de Ken Gingong Han. Es un amigo de Song Honda. Sí. A ver. Ya, te rompo aquí la chapa, Charlie, porque puede entrar. Ah, no se puede. Es que esta madera es de roble. Sí, la otra era de Ikea. Es la de Ikea del pino y esta de roble, de buena del Carrefour. A ver, mira aquí otro cuerpo. ¡Eh! ¿Qué pasa? Ya, estás troleando. Ahora sí, blada. No, se me ha puesto... ¿Qué pasa? Se me estaba poniendo en blanco y negro otra vez, chaval, al fuego. Eso a lo mejor es de... De tu personaje. Hostia, ¿nos tiran los sofás? De mi personaje, eh. Sí, porque el juego no es. Claro, algo de tu personaje es de... ¡Eh, eh, eh, eh! Me está poniendo a mí también ahora. Es que hay algo cerca. Un arma aquí. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Me gusta más la que llevo ahora, que es inautomática. Tenemos que subir, supongo. Sí, tenemos que subir por el sofá. Tú ven controlando el tiempo, eh. No, no, vale. Ven que... Comparto los restos. ¡Eh, un bicho! ¡Eh, eh, eh! Me cago en su... No deja correr, tú. Extraño es. Eh... Demasiados efectos. Efectos val valian. Sí, eh. Mira, Barcelona, China. ¿Qué efecto es ese? Como puta, te derrota. Mira. ¿Otro bien? ¿O estaba hoy uno viendo la tele o qué? Sí. ¿Qué hago? ¿Subí yo primero? No, no, no. Espera, no te voy a subir. No tengo miedo. Ahora, ahora se puede ir rápido. Esos eran los efectos de iluminación, pero los hacéis lentos. Eh, eh, eh. Se está escuchando raro, eh. Ahí pone bloqueado. Hostia, 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 hostia. Hostia... Espera, aquí hay otro cuerpo. Espérate. Vale, vale. Aquí tenemos un microondas. ¡Eh, eh! ¿Qué te pasa? Aquí tiene otro arma, eh. De competición guapa. De competición. Yo no sé, pero tienen pinta guapa todas las armas, eh. Sí. Eh, otra vez. Otra vez. Oh my god. Me vibro armando, me vibro armando todo bien. Vamos a caminar. Hay un osito muy siniestro. Disparas tú o yo. Yo. ¿Y esta tú? Oh my god. ¿Y eso qué es? Vale, me he cagado. Me he cagado. Disparale, disparale por tu... Aguente tu puta madre. Pero no te agaches, disparale. ¿Ya la ha agachado? Mira. Oye, oye. Ah, que sigue vivo tú. ¿Este quién es, Rob? Pues no lo sé, pero... Pues no... Mira, mira, mira mi sombra. Mira. Oye, oye. ¿Qué es tu sombra? ¿Qué es? Sí, la sombra. Cuando me pongo enfrente del foco, mira. Ah, te ves. Tú vas a investigar, ¿no? Vamos a investigar, pero ese pavo le ha costado mucho morir, eh. Sí. Y me ha pegado dos toques, casi me mata. Mira, 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 mira. Vente aquí. No. Ya le ves. No, no le ves. Vale, espera. Gatalo. Gatalo. Oh, 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 oh. Tomas por culo toda la habitación. Ah, ah, Charlie, 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 Charlie. Me he cagado, chaval. Espera. Cámara lenta. Buah, le he matado un cuchillazo. Mira la gorra, nigga. Yo, nigga. Yo, nigga. Vente. Que tienes aquí un cuervo. Ahora vamos. Aquí. ¡Uy! Que zorrón. Mira, este me viene como un martillo. Bricomani, amigos. Por ahí no hay nada. No, no. Toto, esta casa es muy ratonera. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? Ahora hay que bajar, ¿no? Cuando te... Cuando te doy la cámara lenta... A los... A los biches. Mira, mira. Mira la pared tú. ¿Lo ves? Sí. Espérate, espérate. Primero me voy a ver esta puerta. Me acerco la pared. Hola. Y se esconden.